Hola, Spiegerfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y hoy vengo con un story. Y hoy os quiero explicar un poquito cómo empecé a leer cómics, porque quizá sirve un poquito de ejemplo a otras personas que quieran que sus hijos lean cómics. Y bueno, yo empecé leyendo cómic infantil, como muchas otras personas. Empecé leyendo cómics de algunas series de televisión, como podía ser El Bosque de Tayac y demás, que habían pequeños cómics, cuentos, algo parecido, pues que serían como para engancharte. Pero yo empecé leyendo mucho Don Mickey, que era una colección de cómics dedicados al mundo de Disney. Principalmente aparecía el pato Donald, Mickey Mouse y otros personajes, Ulfie, y eran muy interesantes. Yo creo que es una buena forma, este tipo de cómics infantiles, como para enganchar a los niños más pequeños. Hoy en día existen cómics de Marvel o de DC dedicados a los más pequeños de la casa. Pero yo creo que es más fácil, pues esto, que se enganchen leyendo cómics dedicados a series de revisión, porque los chicos ya están acostumbrados a ver según qué personajes en la tele, o en YouTube, o en otras plataformas, y de ahí, pues dar un pequeño paso hacia el mundo del cómic, porque como ya conocen a los personajes, se interesarán por leerlos. De hecho, yo empecé a leer, aprendí a leer, pues leyendo cómics de, pues esto, de Marte de Flemón, de Don Mickey, y luego ya, un poquito más, un poquito después, ya yo con 5 o 6 años, yo empecé a leer Superman, Superman de John Byerne. Y yo creo que es una buena plataforma, ¿no? O sea, coger el mundo de la televisión, de las series y demás, que los niños ya están acostumbrados a ver, de ahí hacerles que se interesen por el mundo de la lectura, y de ahí dar un poquito, paso a paso, a que vayan leyendo cómics de otros tipos. Si queréis que vean cómics de superhéroes, porque como en casa sois fans de los superhéroes, yo creo que el primer paso sería, pues esto, que vean cómics dedicados a series de televisión, y ahí den el paso, pues, a series de cómics de superhéroes, que hay muchas que están dedicadas al público infantil, de ahí al público juvenil, y ahí ya quizá a las series regulares, que ya quizá están pensadas para un público algo más adolescente y adulto. Esta sería mi experiencia, que quería, pues, explicarla como para dar un consejo a gente que quiera que los más pequeños de la casa se interesen por la lectura. ¿Qué os parece? ¿Vos parece que está bien? Si no, dejadme aquí comentarios, que quizá podría hacer todavía vídeo hablando sobre esto y dando otros consejos. Y también dejadme aquí preguntas, y nada más, que intentaré responder todo. ¿De acuerdo, chicos? Pues nada, muchas gracias por ver el vídeo. Dame un like, suscribiros, y se os lo usarán niños. Hasta la próxima.